Hoy Motor Chef Colombia llevará hasta la comunidad de sus hogares las imágenes del tour que hicimos por la Candelaria y el Chorro de Quevedo, para que se animen y recorran sus calles, explorando todos los secretos que estas antiguas calles tienen para nosotros. Como se hace al viajar a otros países y quiere saber de su historia, ver sus construcciones antiguas, recorrer sus museos, sus calles, conocer del arte, rodearse de su gente, comer algo típico y mirar como se confunde lo antiguo con lo moderno, pues así es Bogotá, la Atena Suramericana. Y si vives aquí o vienes a hacer turismo, tienes que sumergirte en el barrio La Candelaria para que conozcas de la historia de Bogotá, sus estructuras, monumentos, colores y sonidos, sus gentes y visitantes de muchos países recorriéndola por sus calles de piedras empinadas, conoce sus construcciones coloniales, e encontrarse con artistas callejeros, músicos, cantantes, bailarines y comerciantes que viven en sintonía con el entorno ajetreado característico del centro de la ciudad de Bogotá. Gran parte de sus construcciones, muchas de ellas de estilo colonial y republicano, se conservan y han sido declaradas bienes de interés histórico y cultural. En esta zona del centro histórico de Bogotá, existen cerca de 500 instituciones o grupos artísticos, museos y centros de investigación, además de teatros, bibliotecas y universidades. La Plaza de Bolívar está ubicada en el centro de la ciudad, entre las carreras séptima y octava, con calles décima y once. A su alrededor se encuentran algunos de los principales edificios de la ciudad, el Palacio de Justicia, el Capitolio Nacional, la Catedral Basílica Metropolitana de Bogotá y Primada de Colombia, la Casa del Cabildo Eclesiástico, la Capilla del Sagrario, el Palacio del Arzobispo y el Palacio del Líbano, sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Colegio Mayor de San Bartolomé de los Jesuitas. Recomendamos que te sumerjas en el mundo cultural que te ofrece esta zona. Algunos de los más emblemáticos museos son el Botero, que no sólo cuenta con más de 100 obras del maestro Fernando Botero, sino pinturas de artistas de talla mundial como Renoir, Degas y Picasso. Sólo por citar algunos. La Biblioteca Luz Ángel Arango ofrece, además de sus dos millones de volúmenes, una colección de arte que, desde finales de la década de los 50 del siglo pasado, exhibe obras de artistas colombianos, latinoamericanos y europeos. La historia gastronómica de Bogotá es evidente en el centro histórico, aunque han proliferado restaurantes con una carta moderna y cosmopolita, Nuestra recomendación es que visites La Puerta Falsa. Es el restaurante más antiguo de la ciudad, con 205 años de existencia. Allí encontrarás los principales platillos de la comida capitalina, como los tamales, ajíacos, postres y, por supuesto, el chocolate santafereño. Hablemos ahora del hoy del chorro de Quevedo. Teusaquillo era el lugar de descanso del gobernante muisca llamado Sipa. Se cree que en este lugar Gonzalo Jiménez de Quesada fundó el 6 de agosto de 1538, lo que se convertiría en la ciudad de Bogotá. La localidad toma el nombre de la Iglesia de la Candelaria, al igual que el barrio, el cual se empieza a conformar desde 1960. El chorro de Quevedo es uno de los espacios públicos de mayor interés cultural y turístico de la Candelaria. Su historia más reciente transformó radicalmente su espacio, su aspecto y su ambiente, hasta llevarlo a ser un lugar de identidad bogotana y de paso obligado para cualquiera que visite el centro histórico de Bogotá. Entre los principales atractivos del chorro de Quevedo podemos encontrar el Callejón del Embudo. Se cree que este fue un lugar donde se fundó Bogotá y su nombre es porque el padre Quevedo hizo construir una fuente para los habitantes, logrando así un fácil acceso al agua. La plazoleta del chorro de Quevedo es una de las principales atracciones históricas y culturales de la ciudad. Llegar a este lugar es transportarse a otra época, rodeada de edificios coloniales, edificados sobre calles empedradas. Así que amigos de Motorchés Colombia, si vienes a Bogotá, no faltes a las citas de la historia, la cultura y la calidez de su gente.